En el capítulo anterior del manga de Haikyuu tuvimos la incorporación de Inouka, un bloqueador que era bloqueador central, al terreno de juego de Nekoma. Esto pues básicamente aumenta, aumenta el tamaño de la línea de bloqueo de Nekoma, lo cual pues hace que Karasuno tenga más difícil ahora meter remates. Si de por sí la defensa ya era brutal, ahora el bloqueo también. Estos chicos están locos, pero va 23 iguales en el segundo Z, así que es aquí donde hay que dejarlo todo. Buen día a todos los pequeños gigantes, mi nombre es Mauro Isaac, soy jugador de volleyball y en este video vamos a hablar y reaccionar al capítulo número 316 del manga de Haikyuu. Iniciamos el capítulo con un cruce de miradas entre Hinata e Inouka, donde parece que hay una buena rivalidad entre ambos. E inmediatamente que cruzan miradas, luego parece que comienzan a gritarse los dos. Gritarse, pelear, andan forcejeando, no sé, traen rivalidades o problemas maritales, alguna cosa así. Los narradores comentan acertadamente que Nekoma hizo su línea de bloqueo más alta con la finalidad de conseguir algunos puntos por este medio. No sé si lo vayan a conseguir, yo espero que no, pero a ver qué pasa. Kenma reúne a sus compañeros y les dice que si vuelve a haber un balón alto para Shoujo, lo esperen, lo aguanten y brinquen ligeramente después que él. Porque si no, les va a pasar lo mismo que Tsuki había reflexionado antes, porque Kenma se dio cuenta bien rápido, se dio cuenta bien rápido de que esto estaba pasando. Suga desde la banca está súper alarmado y se queja porque Nekoma, además de tener una defensa diabólica, ahora está fortaleciendo muchísimo su bloqueo. Dice que esto debería ser trampa, sí y no, o sea, hay equipos que bloquean y defienden súper bien, pero para eso entrenan. Contra las reglas, no manches, no, cómo va a ser, imposible. Anda sufriendo Suga mientras ve este encuentro, pero pues es estrategia combinada con habilidad con el balón y con, pues no, no es un físico increíble porque Kenma se cansa. O sea, este, él no, descartado, pero hay otros que sí se ven como atléticos, como Tora, Kuro, Tora, Kuro. Son jugadores bien entrenados, así que es mérito de Nekoma completamente. Kenma realiza su saque y cuando golpea el balón, Hinata recuerda algo que Daichi le dijo momentos atrás. Dijo que le ponga atención al saque de Kenma y que si el saque viene en dirección a Daichi, sin importar si es corto o largo, déjaselo. Que no se meta para nada si viene en su dirección. Además le comenta que la recepción no solo se trata de dar un buen pase, sino también de definir lo más pronto posible a quién le corresponde cada balón que venga. El balón de Kozume viene en el aire y Daichi grita mío y Hinata se abre, es Daichi quien recibe y afortunadamente consigue dar un buen pase. Entonces Kageyama ve que Hinata sí pudo tomar impulso esta vez y le da una bola de tiempo cero. Y le da este balón para que se enfrente directamente contra Lev. Sin embargo, esta vez no se enfrenta contra un bloqueo simple o un uno contra uno. Porque Hinata se gira a zona uno para esquivar a Lev y de la nada sale Inouka a hacer un bloqueo para ayudarlo. Entre estos dos gigantes consiguen hacerle un bloqueo a Hinata, pero afortunadamente Kageyama consigue la asistencia. Y mientras esto sucede, se pregunta cómo rayos es que Inouka pudo reaccionar así de rápido. ¿Se dieron a Hinata o a quién se la dio Kageyama? Ay, ¿a poco este nuevo que entró a bloquearlo va a bajar? Por favor dime que no, porque vamos 23-23 y estoy nervioso aquí viendo el juego. Creo que sí. ¡Ay, Kageyama la alcanzó a salvar! Sí, acaba de entrar en la cancha, ¿cómo puede estar tan pilas? Maldito. Kageyama consigue recuperar este balón y es Tanaka quien va a dar el segundo golpe. Y lanza una bola altísima al centro de la cancha de esas matapalomas, de esas que tiras y le pegas a una gaviota o algo encima del techo. Y la echa al centro de la cancha para que Hinata otra vez busque cómo resolver. Los tres bloqueadores se posicionan y por su mente pasa la imagen y el recuerdo de Kenma diciéndoles que cuiden mucho el tiempo de su salto. Hinata salta, los bloqueadores esperan un tiempecito y brincan después y el pequeño gigante tiene un triple bloqueo bien formado frente a él. Entonces aquí se vienen unos paneles muy buenos donde vemos cómo Hinata brinca, tiene el bloqueo enfrente y es muy analítico con la posición del balón, la posición de las manos y hay una escena que me encantó que es donde están ambas. Se puede ver el ojito de Hinata viendo los dedos de uno de los bloqueadores. Y una vez concluidos estos paneles del vuelo del balón y la secuencia de Hinata en el aire, tenemos el ataque. Tenemos el ataque en donde Hinata manda la bola a la fregada. Le pega lejísimos, le pega un cerro así feo. Y bueno, por este panel creo que se hizo punto porque le apuntó a los dedos y manda la bola a la fregada. Y ya vamos 24-23 a favor. Los buenos, 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 buenos cuervos. Tenemos nuevamente un punto para Karasuno y Tsuki, Kuro y los narradores no pueden creer lo que están viendo. Los narradores acertadamente dicen que posiblemente esta era la intención de Hinata, no es algo que se deba a la suerte. Hinata celebra con risas mientras Lebe y Nouka parecen frustrados por el tipo de punto que acaba de suceder. Y los narradores nuevamente dicen un buen comentario aquí y dicen que Hinata debe ser un rematador que resulta muy frustrante para cualquier persona que lo esté bloqueando. Porque sí, a este punto de la historia, por todo lo que ha atravesado ya nuestro compañerito este pelinaranja, sí ha evolucionado. Sí ha evolucionado mucho en su estilo y forma de juego y el aprendizaje que ha tenido ha sido buen ardo. Tsuki está enojado, parece. Hinata está desarrollando ya buenas habilidades. Esto se lo enseñó Okuto en el campamento de Tokio y lo ha aprendido bien. Ya sabes, a carroces se está haciendo trucha, se está haciendo trucha y esto es muy bueno. Qué buen punto, qué buen punto. Me gustó, me gustó este. Marcador 24-23. Y Karasuno tiene punto para Zed y ahora Tanaka es quien va al servicio. Toma el balón y de forma muy épica encara a Hinata. Tanaka y Kai la verdad se impresionan cuando esto sucede. No esperaban como que su compañero diera un pase bueno o tan bueno. Entonces, pues Kenma corre, hace el levantamiento y le da el punto a Lev. Levanta para Lev y es él quien hace su ataque rápido y alto por el centro, consiguiendo un punto para Nekoma, empatando el marcador 24 iguales. No, hombre, va a sacar Tanaka y viene con cara de diablo, ¿eh? Truchas, truchas que se viene. Se viene un saquezón. Recibe y ¿para dónde sale? Que por favor sea un bloqueo de Karasuno este y que se acabe el Zed aquí ya. ¿Cayó? Ah, ya vi la marquita en el suelo, sí cayó. Fuck, tenemos 24-24. Va a subir este segundo Zed también. Al huevo le quieren meter mucha emoción, le quieren dar mucha emoción a este Zed. El ambiente está súper tenso en este momento del juego y tenemos paneles en donde el entrenador de Nekoma le pregunta a un chico llamado Tamajiko. Oye, Tamajiko, ¿estás listo? Y él en corto le responde que no, porque no siente que se ha preparado lo suficiente para este momento. El entrenador le dice que quizá eso sea cierto, pero que la calma y el valor que tiene para ser honesto en esta situación es su mejor arma. Así que al coach básicamente le vale madres que el morro no quisiera entrar. Le valió totalmente y lo metió. Lev sale y se queja porque según él quería hacer otro ataque pipe, pero sale de la cancha, Tamajiko entra y luego vemos la cara de Kenma como que está... No puede creer que el entrenador haya hecho este cambio en este momento específico tan intenso del juego. Tamajiko se prepara para hacer su saque y es aquí, mis pequeños gigantes, donde el capítulo se nos terminó. Yo no sé qué tipo de saque vaya a ser este tal Tamajiko, no sé por qué se lo guardaron tanto en el partido, pero tuvo que darle al menos participación en el primer Zed también, así como Yamaguchi la tuvo. Yamaguchi tuvo participación en primero y segundo, en las dos lo hizo bien, pero a este chico nomás lo metieron en el segundo y creo que eso es peligroso. Pero quién soy yo para juzgar, así que pues a ver qué sucede. Con eso concluimos, espero que les haya gustado el capítulo, ya saben si les gustó porfa regálenme un me gusta y si son nuevos en el canal y quieren seguir viendo cosas de voleibol dale al botón de suscribirte porque hay un nuevo video todos los viernes. Aquí les dejo mis redes sociales, los invito a que me sigan en ellas, Instagram la uso de forma personal, en Facebook subo reacciones al anime de Kuroko Novaske todos los martes y Twitter la uso para subir pensamientos que me pasan de repente por la cabeza. TikTok también para compartir algunos videos graciosos sobre voleibol o clips de lo que pasa aquí mismo en YouTube. Cuídense mucho, espero que tengan un gran inicio de semana, les mando un abrazote y si tienen internet, ahí nos andamos viendo. Adiós. Adiós.